bueno vamos a hacer una preparación de una carne asada empezamos cortando un poquito de cebolla picada cierto y le agregamos algo de laurel, camillo, salsa de tomate bueno ahora un poquito de salsa barbecue y además le vamos a colocar salsa inglesa prácticamente hacemos un mix de sabores en la preparación de esta carne un poco de salsa de soya y vamos a mover muy bien va a ser un aderezo muy muy práctico para una carne que la vamos a asar en un horno de convección un horno eléctrico de convección el cual distribuye acero o gas pasta bueno le damos unas vueltas aquí para que atrape los sabores y posteriormente vamos a tapar y lo colocamos unos minutos en el refrigerador bueno ha pasado un tiempito unos 15 o 20 minutos nuevamente sacamos del refrigerador nuestra carne y la vamos a armar en nuestro horno de convección este horno es especial porque el aire caliente gira como un tornado y hace una sabe bien espectacular bien bien parejito digamos que no 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 secara carne esa es una de este horno entonces él además es halógeno económico en el consumo de energía la verdad es un asado bastante atractivo ahora vamos a pasar a hacer una salsa con un poco de jugo de la carne o del mismo aderezo le vamos a colocar un poquito de fécula de maíz y algo de leche para espesar en nuestra placa de inducción es muy rápido y eficiente y para el contraste un poquito de de cilantro perejil cierto algo que no resalte un poco de color y además hemos preparado una papa pastillosa al vapor y no nos queda más que armar esta esta carne muy delicioso miren esa papa de espectacular harinocito le estamos agregando ya la la salsa que hemos hecho y vamos acompañando este plato con una cerveza helada cierto y nos quedaría perfecto entonces esa es la manera de hacer un plato sencillo y fácil espero lo hagan en casa con acero o la paz